Hola, hola mis bellas chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues aquí les traigo yo este colaborativo en grupo con el tema Easter, organizado por una servidora, o sea, yo. Bueno, y como pueden ver, aquí estarán participando varias de nuestras chicas en este hermoso colaborativo. Y bueno, la razón de hacer este colaborativo es para obtener ideas para ahora que ya comienza la primavera y bueno, que ya viene aquí en Estados Unidos lo que es la Pascua o la celebración del Día del Conejo. Entonces yo quise organizar este grupo o este colaborativo con varias chicas, pero yo lo quise hacer para antes de esta fecha tan bonita que a todos nuestros hijos les encanta. Bueno, aquí en Estados Unidos esa fecha se festeja un poquito diferente en México, a las tradiciones de México o de otros lugares. Bueno, pues aquí la tradición divertida para ellos es que en las iglesias, en los parques, en lugares, aquí en las bibliotecas, en algunos lugares, organizan esto de esconder huevitos de plástico y en la parte de adentro le meten o que es un juguetito o le meten un dulce. Y bueno, pues los niños se encargan de buscarlos y el que junte huevitos, bueno, pues ese es su premio, es obtener ese huevitito. Bueno, algunas veces lo que también se ganan es de que ponen una moneda de oro, supuestamente de juguete o algo así por lo parecido y pues se ganan un premio más grande. Bueno, y bueno, aquí ya comencé yo con mi diseñito. Bueno, pues yo estaré recreando un huevito aquí con un pollito. Pero se me pasó comentarles, eso es la diversión de aquí para los niños. Yo espero no se ofenda nadie ni nada de esto porque no tiene que ver con religión. Simplemente es para pasar un momento divertido. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todas las chicas que se unieron a este grupo. Algunas chicas desgraciadamente no pudieron participar por algunos problemas que tuvieron. Pero, bueno, de todas maneras yo aquí agradezco a todas ustedes por estar aquí apoyándome en este colaborativo. Y bueno, ahí como pueden ver ya hice lo que fue la cabecita de mi pollito. Aquí estoy haciendo lo que es el cascarón. Y aquí con unas perlitas pequeñas le estaré haciendo la forma de cómo se ve el cascarón quebrado para que no se vea tan ondulado. Y hay que darle un poquito más de creencia a este 3D. Bueno, yo a mí me gustó crear este diseñito porque es lo más significativo que yo encuentro lo que es los pollitos o los conejitos. El año pasado creé un conejito y bueno, este año me gustó crear un pollito. Es la primera vez que hago esto de un pollito así. La verdad me encantó. Espero que a ustedes también les guste. Y bueno, quiero pedirles una disculpa ya que mi voz se escucha un poquito diferente. Como ya les he dicho anterior y las chicas que están más cercanas a mí sabrán que me encuentro un poquito enferma. Me encuentro mal de salud. He andado con bastante tos. He andado un poco afónica de mi garganta. Pero bueno, aquí andamos. Dejé de trabajar por lo mismo. No quiero salir casi para afuera. Más que llevar a mis hijos y de regreso. Porque la verdad sí me he sentido un poquito mal. Y bueno, pues pido disculpas por este audio. Y este... Bueno, pues aquí ustedes pueden ver cómo estoy haciendo mi diseñito. Este mix yo lo obtuve... Mil disculpas, pero de repente si hablo bastante me empieza a dar la tos. Entonces hay disculpas si de repente se corta así el audio. Pero bueno, ahí como pueden ver ya hice toda la formita de mi pollito del cascarón. Y aquí le estoy yo dando un poquito de más luz a mi huevito. Le estoy poniendo lo que son unos tres mechoncitos ahí en color oro. Y le puse unas perlitas muy pequeñitas de color blanco en sus ojitos. Aquí le estaré haciendo un mollito. Ya que yo quiero que sea pollita en vez de pollito. Y bueno, les estaba comentando cuando eso que se vino a darme la tos. Que este mix lo recibí de Nani Ramírez. En un swap de unicornio. Y bueno, pues a mí me encantó el color para contrastarlo con este huevito. Lo escogí así porque son colores muy de pascua. La verdad son colores muy bonitos. Entonces bueno. Aunque este mix era de unicornio. Yo lo tomé prestado para ponerlo aquí en este diseñito. Chicas, les estaré dejando el link de todas las chicas que participaron en este colaborativo. En el principio les dejé una lista de todas ellas. Son las que participaron en este colaborativo. La verdad es un placer haber trabajado con todas ustedes. Muchísimas gracias por haber hecho posible este colaborativo. Y gracias por el apoyo que siempre me brindan de una u otra forma. Y bueno, aquí en esta parte de abajo le estaré haciendo una flor básica de unos pétalos bien bien básicos. Y esto es para no dejar pelón aquí el tip. O sea, pelón me refiero a que no esté así nada más el pollito, el cascarón del huevito. Entonces se me ocurrió ponerle estas florecitas aquí en esta parte de abajo. Y en la parte de arriba también le estaré haciendo otra florecita. Muchísimas gracias a todas por estar en mi canal, en mis videos, por estarme comentando todos esos bellos comentarios de parte de ustedes. La verdad me siento bien halagada, bien emocionada, bien feliz con todas ustedes de que hasta el día de hoy les ha gustado mi trabajo. La verdad yo lo hago de todo corazón. Es algo que me llena de alegría. Mil disculpas y se los agradezco a todos de todo corazón. Y bueno, pues yo leo siempre todos sus comentarios. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando para ayudarnos, para estarnos apoyando unos con las otras, ¿ok? Y bueno, pues aquí como pueden ver ya acabé de hacer mi florecita. Ahora voy a empezar a hacer otra florecita. A un poquito diferente y la estaré haciendo con este color lila. Y ay chicas, la verdad aprecio todo su apoyo que me dan. La verdad, estos días me he sentido fatal. Me desespero porque he perdido hasta de trabajar por lo mismo porque no me he sentido nada bien. Y de repente me da la tos y no hay ni quien me la pare. Pero bueno, hay mil disculpas a todas las chicas que tengo algún pendiente por ahí con ustedes de mandarles algunos sobres. Ustedes saben de qué estoy hablando, los swap bags. Pero como les digo, no he podido hacer nada. No piensen que es irresponsabilidad mía ni nada. Pero pronto estaré poniéndome el día, ya verán. Me estaré recargando baterías. Y no habrá quien me pare. Y bueno, pues como les decía, estas flores bien, bien básicas. Son tres pétalos nada más. Tres pétalos grandecitos. Tratando de hacerlos lo más, más planito. No me pregunten qué tipo de flores porque no sé de los nombres de flores. Pero, ahí como pueden ver. Ahí va quedando la florecita. Y bueno, pues de seguro que ustedes han de haber hecho también unos diseños hermosos. Estoy ansiosa por verlos, créanme. Ya que bueno, de ahí se pueden tomar muchas ideas para algunas de ustedes chicas que quieran hacer diseños para esta pascua. Bueno, pues de aquí los pueden tomar. Por eso, me gusta hacer estos colaborativos antes de la fecha, que llegue la fecha exacta. Porque de ahí podemos tomar muchas ideas. Entonces, bueno, espero que les guste. En la cajita de descripción están todos los links de las chicas que estuvieron haciendo algún diseñito o algo así por el estilo. Algo bello, bello, porque no tengo idea que hayan hecho. Y bueno, pues pasen. Si no están suscritas, suscríbanse a sus canales. Denle la campanita para que reciban notificaciones. Cada vez de que suban un video nuevo. Y bueno, pues aquí está el diseño. Así es como quedó terminado. Espero que sea de su agrado. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí en este canal. Bye, bye. Bendiciones. Y widz Bye, bye. 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 Bye.